Lente Regional, noticias y opinión. Hoy estamos aquí cumpliendo con el plan de desarrollo en la estrategia de que la administración va al barrio, va al corregimiento, asisten las 13 secretarías, todas ofreciendo servicios, cumpliendo un cronograma que con antelación se había acordado con los presidentes. Vamos a estar el viernes, el sábado y el domingo. Y después de que pase esta actividad, la maquinaria de obras, la maquinaria amarilla, se queda por 15 días más en la comuna, en los barrios, adecuando calles, afirmándolas, pero también vamos a pavimentar varias calles. Alcalde, ¿cuáles son esos compromisos que quedan pactados acá en este barrio, en la Nueva Colombia? Después de escuchar a los presidentes y a la comunidad, se intervienen unas vías, se hacen selección para los programas del personal, se colocan a los enlaces de las comunas para que le hagan seguimiento, y para que en la próxima vez que volvamos, el próximo año, pues ya se hayan finiquitado esos compromisos. Aquí tenemos previsto pavimentar cinco calles, una de las calles es esta que pasa aquí, que se conecta a la vía principal. Está todo el personal de obras públicas haciendo reparcheo para recuperar las vías pavimentadas que hay, pero también, como he dicho, vamos a pavimentar varias calles. Alcalde, en su intervención habló de mejoramientos de vivienda para este sector. Señor, aquí en Nueva Colombia el año pasado hicimos 60 mejoramientos de vivienda, vamos a hacer en este año 400 mejoramientos más, y el próximo año vamos a hacer mil mejoramientos de vivienda. Aspiramos que para el último año de nuestro gobierno podamos hacer 2.000 mejoramientos de vivienda, porque la propuesta en el plan de desarrollo es en los cuatro años hacer 5.000 mejoramientos de vivienda. Muchas gracias al alcalde de la ciudad de Florencia, Luis Antonio Ruiz Iseri, quien hoy ha estado acá en el barrio Nueva Colombia con todos sus secretarios de despacho para atender a la comunidad y satisfacer las necesidades que tiene este sector de la capital caqueteña. La información que tenemos hasta el momento con la cámara de Leonardo Díaz, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Gracias!